Música ¿Qué pasa tronco? Y aquí tenemos el recorrido que hacíamos nosotros. Hacíamos el recorrido de 90 km a otro que es más largo de 126. La idea, que como siempre en estas pechas me cargo de marchas hasta arriba, ya llevo un par de ellas, más entrenamientos largos, tampoco hay que liarse la manta a veces a la cabeza y irnos siempre a lo más duro, a lo más largo, cuando estos recorridos en torno a 100 km se disfrutan una barbaridad. Además, si tenemos suerte y las averías mecánicas respetan, llegas a una hora muy prudencial a la meta para irte a tomar una cervecita. Aquí lo bueno es que pase lo que pasa, la cedrería vamos seguro. Así que nada, la verdad que hace muy buena temperatura. Estoy sorprendido, ya hace 15 grados ahora mismo, son la mitad de la mañana. O sea que igual incluso hace un pelín de calor luego subiendo. Mucha gente, no sé cuánta fin de la altura que irá aquí. No sé cuántas mil, algo así, agarremos. Y pues nada, empezaremos poquito a poco a ir cogiendo ritmo. El primer puerto creo que está enseguida, ¿no? Sí, a 10 km. A ver, es más, 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 es más. ¿Cuántos kilómetros tenemos, Riquel? Pues creo que son unos 8 o así, no me acuerdo mal. 8 o 9 será. Y esta es la jornita. Un poquito de brillo al principio y luego se calma un poco. Bueno, aquí respiran un poquito las piernas. ¿Cuándo baja? Todavía no. Hasta que no vayas el cartel. No te alegres, ¿no? Pues no, de siempre. Aquí luego lo vamos a pasar bien. Lo vamos a subir todo con tranquilidad. ¿Eh? Lo viene a pasar. Ahora. Estamos sacando el corazón por la boca. Regalando matios, ¿eh? Pero bueno, ya estamos. Ahí se ve el fin. Vamos a ir. Para la cabeza. La Baja He visto que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Bajando, se le ha bloqueado. Bajando se le ha bloqueado el disco y ha tenido que parar. Nosotros esperando y diciendo, por favor, ¿habéis que ha pasado? Había uno que se haya pegado la hostia arriba. ¿Qué tal? No, 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 no. Tienes que medir esos dos puertos, eh. Te regalas mucho. ¿Ya viste? Sí. Hay que amortizar. Si no, ¿para qué venimos? De una amortizada, joder. Hay que darle aquí un poco de lenta, suelta al estómago. Está un poco lejos colocado, eh, para hacer la corta este. Sí, sí. Un urinario estupendo. Tengo un poco de agua. Hostia, hosquitos. Y hositos de lomenada. No hay pan. Sé que no debería. No, no me senten a los tíos. Hostia. Las que me faltaban, tío. Dinos algo a la cámara en vasco Dinos algo a la cámara en vasco A ver, algo más ¿Qué más? ¿Qué es lo que estamos usando? ¿Qué es lo que ha dicho que va a jamar en todo el hondo? En todo el hondo ¿Lo has arreglado, eh, Raúl? Lo importante Parar en los semáforos Respetar los semáforos Aunque se vaya al grupo Pase lo que tenga que pasar No pasa nada Qué bonito el puerto, ¿eh? No, mira, aquí la playa, juez Que no lo veía antes ¿Dónde? Bastante más arriba Bastante, bastante más arriba Está chulo Bueno, Raúl, pues mira Te ves la cadera, ¿no? Esta cadera que tiene Tiene aquí un La Fox Factory En cada isquión Me inyecto Casima Con refuerzo de Casima Tenemos aquí Al de gran fondo Marcándonos el ritmo ¿Cómo te llamas? Sigor ¿Gribón? Sigor Sigor Está bonito este puerto, ¿eh? Mira cómo va Sí 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 y ¡Suscríbete! 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 ¡Ha estado bien, eh! ¡Somos unos calientes buenos, eh! ¿Por qué eres tan bajito? Esa es la pregunta, no me la agarras ni mierda de eso ¡Muy bien, eh, chicos! ¡Muy, muy bien! He pasado calor, eh, al final Habría ido mejor, con poquita ropa, eh ¡Sí! Aquí estamos en la Beovia Donosti Beovia No, joder, Bayona Donosti, Bayona, Donosti Espera, empezamos ¿Dónde estamos? Donosti, Bayona, Donosti Ya me lo he aprendido Iré aquí a todo el equipo trabajando, eh Esto es un mazo Para que cuando acabas una marcha Un mazaje La gente lo agradece mucho Lo solemos hacer, es del tercer año que venimos aquí Y la gente lo agradece mucho No solamente en estas pruebas, sino A veces vamos a hoteles Y la gente de los hoteles no saben que vamos a estar allí Entonces, llegan al hotel después de la carrera Y les dicen No tenéis masajistas abajo Y son igual 16 masajistas Y la gente de los hoteles alucina Bueno, a ver Miquel Por respeto a la audiencia No hemos querido mostrar Ninguna de las pizzas Saladas, helados Y bueno, los típicos recobris que están tan de moda Ahí están, sí El tema es que tenemos que hacer una recarga de hidratos Ya para monedos Fijaros si estamos haciéndolo con tiempo No, yo de hecho ya la he acabado hoy O sea, empecé hoy la recarga de carbohidratos Ya la he acabado Ya lo tenemos que mover más hasta monedos Bueno, pues nada, un poco resumen de todo Fenomenal, ¿no? Nos hemos pasado muy bien Sí, sí, sí Ha sido una marcha muy bonita Hemos cogido... Le hemos dado un poco más de valor a las marchas cortas Sí, sí, sí A las 12 de la mañana estar duchado y masajeado Wow Fenomenal A ver, al final casi todas las grandes marchas suelen tener la corta y la larga Y bueno, bueno, es un poco la reflexión de que no siempre O no hay por qué hacer siempre la larga O sea, se puede disfrutar de la corta perfectamente Que nunca dejan de ser 100 kilómetros o 90 kilómetros Y al final la intensidad te la vas a poner tú En este caso el desnivel era muy parecido No... Sí, eran unos 1500 frente a unos 2200 más o menos de desnivel Bueno, bueno Muy contento de mí que... ¿Cómo sube yo en una hora? Y Raúl que me dices cómo sube, eh? Te ha hecho una plumilla, eh, tío Va, pero sube es super bueno, pero el otro mola más ¿De cuál? Pues eh... No, bajar es no bajado bien No... No, desde lo del disco en la primera bajada no... He bajado entre aquí, intranquilo Lo demás, mecánicos un poco sospechas Pero bueno... Sí, con el freno del disco que... Que se te ha bloqueado un poco, ¿no? La primera bajada se bloqueó Iba sonando y llegó un momento en el que... No, noté que se bloqueaba, me tuve que parar Lo arreglé, pero... Luego en la segunda, no lo habéis visto, no rozaba Pero la vibración de la horquilla es brutal Sí, sí, la horquilla Porque no había ya tanta gente Ya Sí, se notaba Llegábamos pronto Ya se había avisado, eh? Que la bota iba a ser... Guau, ha sido super guay, eh? He dejado de un poco caer, eso la he disfrutado La bota por Haidkiver... Ostras, es... Invita, invita... Puerto precioso, eh? Y merece mucho la pena la marcha, yo creo que está preciosa Sí Es verdad que, bueno, las cosas como son Los franceses tienen las carreteras hechas una mierda Al menos en este tramo Ya Es pasar el puente a la ría Sí, es pasar el puente a la ría Y me cae Y va todo el mundo todo el día señalando aquí, aquí, por aquí, por aquí Tú joder... Estamos conduciendo con la mano todo el rato Sí, sí, sí No sé qué es peor, si señalizar o soltar la... O meter una mano del manillac Ya, pero bueno Pero la marcha es totalmente recomendable, está fenomenal Lo hemos disfrutado un montón Como siempre, un placer juntarnos Nos vamos a juntar... Este año muchas semanas, sí Y bueno, y más cosas Sí Y nada, eso es todo Chao, chao Chao